Música Desde hace muchos años ha existido un programa que ha marcado la historia de este país, pero quizá no solo la historia de Guatemala, sino la vida de muchos de los guatemaltecos. Hoy queremos compartir con ustedes el programa especial de Chapinlandia. En la década de los años 30 dio inicio la radiodifusión en Guatemala, lo que marcó el cambio en los hogares de los guatemaltecos. Poco a poco fueron surgiendo programas radiales de toda índole, educativos, sociales y culturales. En este lapso surge el programa marimbístico con los mejores exponentes de este instrumento y conducido por famosos locutores de esos tiempos. El programa fue la sensación del momento y desde ese entonces, todos se identificaron con él por su contenido y por su nombre, Chapinlandia. Uno de los aspectos ignorados por muchos guatemaltecos es que a lo largo de su existencia ha generado literatura como la crónica escrita en su momento por personajes de apellido Thompson que realizó una visita oficial luego de nuestra independencia. Afirma este personaje Thompson que llegado el 12 de junio, pasé la mayor parte del día en Jocotenango, aldea situada a una milla de la ciudad. Hoy, Chapinlandia lleva 74 años en el aire y desde siempre ha hecho suspirar y estremecer a todos los guatemaltecos. Chapinlandia es uno de los programas más antiguos de la radiodifusión guatemalteca. Me atrevo a decir que de la radiodifusión centroamericana. El programa fue creado por el artista Miguel Ángel Sandoval, uno de los directores de radiodifusión, quien dirigió orquestas en escenarios europeos como norteamericanos. Como se estilaban a ese tiempo la onda corta, pues hombre, la onda corta llegaba hasta el otro lado del mundo. Entonces él pensó en un programa diseñado especialmente para aquel guatemalteco que anda afuera. Y además las gentes que trabajaban, que había plumas, les digo, porque estaban entre ellas, el nombre lo recuerda a uno y por eso peca de ingrato, porque se olvida de otras. Pero estaba entre esas plumas la de Miguel Ángel Asturias. En ese tiempo un periodista y un poeta casi que desconocido, con el transcurrir del tiempo, se convierte en el premio Nobel de Guatemala. Ese hombre estuvo metido en el equipo que dio lugar al nacimiento de Chapinlandia. Según cuentan, la transmisión al aire tenía una duración de 15 minutos, con la interpretación de la marimba denominada La Niña de Guatemala, dirigida por el maestro compositor Gabriel Pastor Mencos. Y es que para los guatemaltecos el escuchar la marimba es regresar a vivir el pasado, regresar a aquellos momentos que hoy quizá es lo que más añoran. La programación continúa viva, la audiencia nunca falta, ya que para quienes así lo desean, pueden escuchar el programa en vivo en el estudio de cristal de la estación TGW en Zona 1, Ciudad Capital. A través de la marimba hacemos primeramente nuestros sentimientos. Segundo, que nacemos con el corazón puesto en Guatemala, tomando toda nuestra música. Tercero, sabemos que con esto nos hacemos de amistades y si sería una clase de anécdota, aquí se curan los males. Nosotros a veces venimos con dolores, con problemas, pero ya con las baquetas en la mano y tocando, se nos olvida todo hasta lo que debemos y es que... En los 74 años de vida de Chapindandia, muchos han sido los intérpretes de las melodías y para algunos de ellos es difícil describir en una frase lo que la marimba representa. La marimba, en pocas palabras no podríamos decir qué significa, porque significa todo para nosotros los que interpretamos la marimba, ya que nacimos con la marimba, nos hicimos con la marimba, se podría decir que desayunamos, almorzamos y se damos con la marimba. Y es algo que viene ya de muy adentro, pues. Por eso es que llegamos a cierta... Yo tengo 52 años e interpretando la marimba desde los 12 años, ahí estamos luchando. Los pensamientos son diversos para la realización de los guiones radiofónicos. A través de ellos, se difunde el significado de cada una de las melodías. Cuando uno ha tenido la oportunidad de subirse a un avión y volar en avión, ese paisaje es, pero, magnífico. Ver aquellos lagos de Guatemala, que uno no sabe si será el cielo, parte del cielo, o será un lago, es maravilloso. Entonces, ¿qué hace usted? Simplemente lo traslada al teclado. Escuchemos este bolero de Manuel Antonio Catalán, que traduce este sentimiento en música, cuando nos dice... Al partir. Al momento de interpretar estas bellas melodías autóctonas, los compositores muestran su entusiasmo y la agilidad en sus manos. En la cabina, se escuchan las reconocidas voces de Marco Tulio de la Roca y Víctor Molina, quienes agregan un toque muy especial a las melodías. Con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos, y el tierno susurro de la tierra, surge Chapinlandia. Melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad. Ecosensitivo de tradiciones y suaves armonías. Expresión y ensueño de esta querida Guatemala, que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad, en el mismo corazón de América. La transmisión se diferencia de los demás programas culturales, por tener un récord inigualable en el país, lo que a lo largo de los años ha contribuido a preservar la identidad nacional. En el programa Chapinlandia normalmente se exaltan mucho los valores propios, la identidad nacional, nuestra convivencia rural, el paisaje, y desde luego la música que le acompaña, de marimba, marimba pura, recoge temas de autores nacionales. El lugar es amplio, cuenta con cómodas butacas y una pista principal donde se aprecia la agilidad de las manos de los marimbistas al momento de entonar el sonido autóctono de la marimba pura, por un lapso de 60 minutos, que es lo que dura hoy en día Chapinlandia. La habilidad de tocar el ferrocarril de los altos, luna de Xelajú y noche entre ruinas, no es una ciencia, según dicen, ya que el amor por la marimba se lleva en la sangre y en el corazón. Los saludos fueron muchos, pero siempre existe algún especial que nos hace recordar y vivir un poquito de lo que es Guatemala, aún fuera de sus fronteras. Chapinlandia, un programa de marimba que es un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Los chapines, los guatemalenses, los guatemaltecos, los que nacieron en esta tierra, miren, reciban ustedes un saludo con olor a pino, con el sonido de marimbas, con la frescura de nuestros lagos, con este olor a tos de elote, a tostaditas, a chiles rellenos, sí, chiles rellenos picados con carne de marrano, envueltos en huevo. Reciban ustedes también un saludo de rellenito, relleno con frijoles volteados y con mucha azúcar. Ahora, hacen tostadas con xomín, pueden que ustedes crean, pero esa es la evolución, la evolución que no se puede tener. Hacen tostadas con xomín, que es una comida supuestamente oriental, pero que para nada. Bueno, pues un saludo de esos, un saludo con el hipódromo de nuestra capital, con el obelisco, con el estadio, para que vayan a patear ahí, con el estadio Mateo Flores, con un saludo para los guatemaltecos, con olor y sabor a chocolate, a ese café delicioso que tomamos. Un saludo para ustedes. Y si hay mujeres, un beso para ustedes. Muchas cosas distinguen a Guatemala. Su gente, sus bellos paisajes y por supuesto el incomparable sonido de la marimba. Unidos, hacen de este país un lugar diferente e incomparable. Estamos seguros que este programa no ha arrancado uno, ni dos, sino muchos suspiros y quizá hasta lágrimas de añoranzas y recuerdos por este país. De añoranzas y recuerdos por esta tierra que los vio nacer. Este fue nuestro programa especial para todos nuestros amigos chapines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!